En México hay una fiesta que se prepara en grande. Prepárate tú también a disfrutar la gran fiesta del grito con alegría. Únete a la celebración que lleva a cabo la lotería. 16 de septiembre, premio mayor, 40 mil millones en 8 series, 25 mil pesos. En la fiesta de México, da un grito de alegría con la lotería. ¡Gracias!